Se recupera un bebé de tan solo tres días de nacido que fue encontrado en las últimas horas en una cesta de basura en el sur de la ciudad. El bebé fue encontrado por una mujer que se acercó al cesto de la basura, se encontró con el llanto del pequeño e inmediatamente lo llevó a las autoridades quienes lo llevaron a un centro asistencial. En estos momentos el parte es de tranquilidad en cuanto a la salud del bebé, las autoridades buscan a los presuntos responsables de este hecho. Fue en esta caneca de basura donde había sido abandonado el bebé, esta mujer asegura que cuando fue a botar un papel escuchó el llanto del pequeño. Para botar la basura y cuando veo un bebé, cogí yo y lo agarré y lo saqué de ahí porque parecía que no tenía ni tiempo creo de haberlo echado allí. Atrás venía una señora, o sea a mí me entró la curiosidad porque como soy mamá me dio ganas de llevármelo y me dijo la señora no, usted tiene que llevarlo a la policía. Inmediatamente llevó al pequeño ante las autoridades que lo trasladaron a un centro asistencial. El bebé nos dice que lo encontró en una caneca de basura que le fue a botar un papel y pues ayudó a este bebé en esa caneca, de inmediato ya tomó un taxi y llega a la estación del Lido donde deja a este bebé a disposición de la policía de infancia adolescencia. A esta hora el bebé de aproximadamente dos días de nacido se recupera en la unidad de cuidados intensivos pediátricos de una clínica de Cali. Afortunadamente el estado es muy bueno, pasó una muy buena noche, se toman los exámenes paraclínicos correspondientes, hasta ahora van todos normales. El paciente evoluciona muy bien y aspiramos que en próximos días pueda egresar de la organización. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se apersonó del caso. El bebé permanece bajo su protección mientras las autoridades investigan quién habría abandonado al pequeño. Este es el segundo, el quinto caso, perdón, que se conoce en lo que va corrido de este año aquí en la ciudad de Cali, de bebés que han sido abandonados en extrañas condiciones. La mujer que se encontró a este pequeño en las últimas horas, pues está realizando todos los trámites solicitando al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que le entregue la custodia de él.